bueno mi gente regresamos con un nuevo vídeo de las chicas 3d de ahí están las chicas si ven creo que ahora vamos a tener un poco de apoyo porque es como un lindo juego a petición de ustedes suscriptores por favor así que si ustedes tienen sus juegos también pedirlos ahí porque miren a que van cumpliendo en qué va a pasar jefa el reto para las chicas consiste en que le ha puesto un suscriptor y éste el reto es lo que voy a hacer bien pesado verdad por ella imagínense llenar esos pantalos que están ahí con las camitas exprimiendo el chirajo, camisa como lo quieran llamar y yo como siempre aquí acá porque tienen que hacer la misma dirección para allá no llevar el agua más que pueden y es la alfáncara van 3 y 3 por eso se da la gatorna como siempre ellas son 5 ayudándome aquí no aquí no aquí no hagan cosas para que no tire las piedras para allá no bueno mi gente el grupo ganador que gane ganan 5 dólares por persona el grupo perdedor lleva castigo y después se dirá cuál va a ser el castigo porque las chicas no saben ahorita nos vamos a sentar por acá porque tenemos que enfocar desde el momento que ven acá Sofi ¿Recomendaciones para el juego? ¿Qué recomendarías? ¿Recomendaciones para el juego? que me vean ponerle intereses a tu grupo no yo no le he detido yo no le he detido esta picha que me ponga las pilas porque es que el vieja a nadie ay se está tapando la p... ¿y quiénes lleva a vos? las mismas de siempre o sea somos los mismos pero el grupo que hicieron a vez pasada cuando encerraron a la placa a mi me enterraron a vez pasada en Ariel ok me mojó o sea que están... ahí estuvo la cuba dicha pero vamos a bañar la picha que me pongan allá porque cuando llega la que llegue y termina el exprimiento tiene que salir la otra y la otra para que no se tanque ok vámonos mi gente para acá me descuidan un momento por aquí ahí les de unos... yo le puse un recuello en vez de exprimir usted corre pero pilas mamita no hay que perder tu madre pilas yo se que ustedes pueden no queremos no queremos agujar dale 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 no se ve más en el pelo ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Aquí está fuera! ¡No lo echen afuera! ¡No lo echen afuera, viña! ¡Ven, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué carrera, tío! ¡Vamos que las patas me duelen! ¡Vamos! ¡Vamos, no me pones de abajo! ¡Vamos, no me pones de abajo! ¡Vamos, no me pones de abajo! ¡Sofri! ¡Pero es que el temor no respete! ¡Venga mucho miedo en las patas! ¡Y procure echarlo bien, niños! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quiénes creen ustedes que van a ganar? ¡No adelanten ese video! ¡Vean lo completo! ¡Vean lo completo! ¡Ya no me pones! ¡Échense la toda! ¡Veanla toda! ¡Veanla toda! ¡Ya la llevan a la mitad! ¡Ya la llevan a la mitad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, corrí, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, va! ¡Bárbara, tita la experiencia! ¡La experiencia! ¡No me voy a caer en el monte! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Vamos, gente! ¡Van con todos los chicos! ¡Ya vieron! ¡Como que el cántaro azul va más arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rojos! ¡Vamos, rojos! ¡Ey, rojos! ¡Démole, ey! ¡Rojos! ¡Metámole! ¡Démole! ¡Démole, yo ya! ¡Démole, tía! ¡Démole, que pueden! ¡Démole, que pueden! ¡Vamos, gato! ¡No, tengo mucha agua para mí! ¡Van, más! ¡Démole, mentira! ¡No me encuentran nada! ¡Tío,, va! ¡Ay, ja! ¡Mi pie! ¡No me duelen los pies! ¡Vamos, ey! ¡Vamos, ey! ¡Ya, ya, para ti! ¡Está allí, la verdad! ¡Nadie acá! ¡Está allí, nadie aquí! ¡Dale, ¡Dale! Corran, no queda, corran, no queda Ustedes Vamos, ey Metámosle, metámosle Corran Vamos, equipo rojo, equipo azul Vamos Ya casi, ya casi Dale, no va ganando El corazón me dice ya no Y a la cabeza Vamos, vamos rojos Queda más abajo, queda más abajo Vamos, vamos, vamos Vamos azules Azules, rojos Azules, rojos Ya, ya, ya Tú puedes, P-O-N-L-O Ponlo ahí adentro Corran Vamos, mi gente Apoyemos Ustedes dicen rojos o azules Ustedes saben Gracias a Javi Gracias Javier Así me gusta que pongan a tratar aquí a los chicos Excelente juego Vamos, vamos Si ustedes miran Rebebo toda la anemia Y los Corran ¿Cómo van? ¿Cómo van? Una más, una más Una más, una más Y... ¡No ganélo! ¡No ganélo! ¡No ganélo! ¡No ganélo! ¡Ey, quedamos acá si a dos trapadas más rojos! Última hora se pusieron las pilas fuera Miren que yo me he dicho ¡GANAMOS! 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 Te dio un cachetazo Vamos a ver, vamos a ver cómo quedaron ¡GANAMOS! 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 ¡Híjole! ¡Por un poquito! ¡Es que ustedes la agarraron muy al suave al principio! ¿Sabes que siempre me ponen los maquillos en el lento? Porque siempre cuando yo estaba Según yo pensé que después me tenía que ir ¡Ajá! Y entonces era así siempre Y la llena de la Mauda en la camisa La tenía lo de abajo para arriba ¡GANAMOS! 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 5 dólares para cada uno del grupo ganador, ¿verdad? Y el grupo perdedor ¡GANAMOS! 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 Fernando lo dijo a un principio cuando comenzó el video de que este habían dos líderes, ¿verdad? En los grupos Este la encargada del grupo acá era Sofi y acá ¡Vai! Entonces este acá ¿Quién se van a dar duro? Son las dos hermanitas, ¿verdad? ¡GANAMOS! ¡GANAMOS! el castigo para el grupo perdedor Dígalo ¡GANAMOS! 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 Entonces ¿Quién ¿Con quién va a ir? ¿Quién va a ser el ¿Quién le va a hacer el juego a a Rebe? de castigo es la hermanita, ¿verdad? ¡GANAMOS! este pero bueno ¿Qué dijiste, Fernanda? ¡Nadie! ¡GANAMOS! ¡GANAMOS! No, cuando me metí la mano a la bolsa ¿Uy qué dijiste algo? ¡GANAMOS! 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 Allá dejé el pistón ahí en la cartera pero ahí lo tenemos ¡Vaya! 5 dólares para ellos ¡GANAMOS! ¡GANAMOS! ¡CASTIGO! ¡Ey! ¡De veras, verdad! ¡Sí! ¡Bichas eso! ¡No, bichas! ¡No, bichas! ¡La gatona dijo, bicho! ¡Le ponemos menta! ¡FOR UN POQUITO! ¿Quién será el salado aquí? ¡La gatona! ¡No, bichas se lo entré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le pusieron mente, verdad! O sea, pero al principio como que la llevaban más al calmado Siento yo Y me casé la red ¡Ya después se pusieron el meloceo, perrofa! Y ya lo que estaba complicado porque el trapo no lo podemos correr bien porque tenía que irse a la otra ¡Ajá! ¡No, por eso! ¿Y ya si nosotros con éste veníamos la hija? Y cuando ella estaba muriendo yo venía Pero, ¡che! ¡Entonces! El castigo dijo El suscriptor que era el chonchino, ¿verdad? Pero ese no va a ir acá Sino que ese va a ir en un video cortito Así es de que Pendientes ahí, verdad En un short No puedo decir en un short Un short Vaya, ahí va a ir El chonchino, el castigo Así es de que muchísimas gracias Javi por El juego Por el premio, ya se los voy a dar Ahí me acuerdan, me lo piden y no me lo agarro yo Este, no, son mentiras Acá lo que es de ellas, es de ellas Yo no toco eso, o sea, si lo toco Cuando lo voy a traer, pero lo entrego Entonces, muchísimas gracias allí Por la idea Sí, muchísimas gracias, agradece mucho por la idea Estuvo muy bonita, se le agradece mucho Por estar aportando ideas De todo corazón, se le agradece mucho Y ya ven a la moana y te echan comida Pero no juegos, ella se pone las 10 Nosotros tres somos un equipo Dinamita Y acá el equipo Dormí Están dormidos, por favor Porque pues siempre Nos quieren ver por una babosadita Así es que perdemos Sí, ajá La verdad que no se La vez pasada solo porque no me ocurrió Un tantito como así Hoy es que no llenamos como así al canto Es que así de un poquito Un poquito más Que lo hubieran retorcido Y gana Es que la gata Yo me abrigué el pie Yo te he estado por el juego Sí, se le agradece muchísimo La idea Y porque apoyan a las chicas también Yo cuando quiera Pues yo quiero ayudar a las chicas En cualquier cosa que me necesiten Aunque sea solo perder Pues sí, aunque sean solas perder Pero yo ven Guay bien Eso es lo bueno Porque me da risa que yo A la banda A la revela A Francisco Alguno de ellos Fue se reempujando Y yo ahí No lo pasaron llevando Y el hijo ¿Con quién iba a chocar? Bueno, como ahí es un juego Que se enoja Que se enoja No, no tienen por qué enojarte Ajá En juegos nadie se enoja Porque Acuérdense que es una competencia Al final Entonces quedamos Una semejante idea Y de bota le llamamos nosotros Gracias Gracias De gracia Para la próxima Dejen a la gatona Y a la flaca de líder Que se den a la mera mona Los dos Entonces Que dejen de líder A los dos Ustedes Y a la próxima Y a dos Ah Hermanita Pues si Hermanas con hermanas Largucho con largucha Ya vale Pequeña con pequeña Pues si por eso Vaya Entonces quedamos hasta aquí Gracias a todos Nuestros suscriptores Que dejan esos likes Se les agradece también Y no se Tiren los anuncios Claro que si mi gente Vaya Nos guachamos Se los más Calzón chino En cortito Pendiente Ay Tengo calor Vamos a ecclarar Tiene quebir Tiene quebir